La pareja que tú estés ahí, sí. ¿Qué es el support por el próximo ministerio? Yo también me jalo con la foto. Ojo, no puedo ir al caite, yo no entiendo ahí, ¿no? Es que hay con saludos, ¿eh? Es que hay con saludos, ¿eh? Tía, sati tú. ¿Qué color? Black, black, black color. ¿Decí, para irse no, black color? ¿Decí? Oh, oh. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.